Está bueno, está bueno. Y yo estaba cabriando en ese basurero, que yo quedé en la esquina. Los perros llevan esas basuras para afuera, para adentro, para el sitio rojo. Cogía y yo los echaba en una bolsa. Cuando llegaba el basurero salía yo a dejar esa basura afuera. Todos los días en el sitio lleno de bolsas, de papel, que estían los perros. Huesos de capones, de vaca, ufa, ya estaba cabriando. Oiga, ¿usted le ha tocado como vecina acá ver harto el progreso, el avanzo, digamos, con todos sus años? Pucha, yo si llegara a ser, supiera, le daría un palma. Todavía me acuerdo lo que yo que sufrí yo. Yo fui nacida en la Argentina. Esos años era en Chile, pues, oiga. ¿Y a usted le tocó ver todo el progreso acá de Vallecol? Todo, todo. No, yo fui, estaba hablando en Ibañez, en Puerto Ibañez, en la Villa Cerro Castillo. Y cuando reventó el volcán me trajeron acá. Y acá me quedé porque no quise volver más para allá porque me pasó. Quedamos abrazos cruzados. Ahí falleció mi marido. Yo hace años que soy viuda, pues. Después me dice, vine a trabajar por aquí, me dice, conocí con esta gente. Anduve trabajando por todos lados aquí en Vallecol. Oye, ¿va a ocupar el tiro, digamos, el contenedor, o no? ¿Va a ocupar el tiro, digamos, el contenedor? Ah, sí, pues. Sí, pues. Y para eso me lo dieron, pues. Yo lo voy a manejar adentro de mi sitio, no, pues. Si no me van a ir ya cualquier mujer. Doscientos lutocares, más conocidos como contenedores de basura, entregaron la Municipalidad de Coyhaique, en conjunto con la empresa Gestión Ambiente de manera gratuita, a los vecinos de Valle Simpson y Villa Frey. Hecho que contó con una amplia presencia de la comunidad, del alcalde Alejandro Huala, concejales y dirigentes de ambas localidades. El entregar estos receptáculos individuales a cada una de las familias, tanto en la localidad de Valle Simpson como también en Villa Frey, viene de alguna manera a mejorar la calidad de vida de ustedes. Para nosotros es bastante complicado, es bastante molesto pasar por acá y ver muchas veces estos receptáculos que veíamos en el centro de la basada de Valle Simpson, donde la basura prácticamente estaba en el suelo todos los días. Vamos a retirar esos receptáculos que teníamos ahí, pero les vamos a entregar a cambio, y gracias a la colaboración, y hago un reconocimiento muy especial a la empresa Gestión Ambiente, gracias a la colaboración de ellos, a la donación de esto, es que vamos a poder entregarle a cada una de las familias de ambas localidades un receptáculo que les va a permitir, de alguna manera, ya mantener limpia la villa, mantener limpio sobre todo el sector de la carretera, el sector central de la villa, donde nos interesa mucho poder mantener la limpieza, poder mantener esta localidad, porque este, además de ser un atractivo turístico, también es una pasada obligada para quienes nos trasladamos a los distintos lagos que están hacia el interior. Los turistas permanentemente pasan por acá, y no es agradable ver la basura tirada en la calle. La entrega de estos receptáculos se debe a una adoración que efectúa la empresa Gestión Ambiente, como parte de la nueva concesión de recolección de residuos sólidos que tiene la comuna. La empresa Gestión Ambiente lleva varios años a cargo de la recolección de los residuos domiciliarios de la comuna de Coyhaique. A partir de este nuevo gobierno municipal, se ha reimpulsado la tarea de mejorar lo que nosotros estábamos haciendo, y por lo tanto, a principios de este año, se ha iniciado un nuevo contrato de recolección, en el cual nosotros ofertamos también estos receptáculos. Pero no es solo eso, yo quisiera extenderme en otras cosas. Nosotros hemos, hace poco, no sé si ustedes ya se tienen que haber dado cuenta, de que renovamos la flota de camiones. Una flota de camiones que es de última generación para un lugar como este. Hay ciudades mucho más grandes, y quizás, sin menospreciar, más importantes para la noticia nacional, digamos, que no tienen estos vehículos. Ya estamos hablando de vehículos de última, última generación. Estamos a mediados del año 2014, y son vehículos del año 2014. Nosotros, en el servicio anterior, teníamos vehículos del año 2001, 2006, eran vehículos muy antiguos, ya, y por lo tanto, con otra tecnología. Incluso estos receptáculos, nuestra gente ni siquiera tiene que tirarlos arriba del camión a mano, sino que vienen con una maquinita que los pesca, los tira, los da vuelta, y se mantienen. Y todo esto, en el ánimo que ha tenido, reitero, el nuevo gobierno regional, en ir arreglando estos temas, que aunque son muchas veces invisibles, porque uno se deshace de la basura y se mete a lo que uno le compete dentro de la casa. Pero no se da cuenta que el lugar es precisamente como este, va generando toda una cadena que hace que en el futuro tengamos mejor vida o peor vida. Rosalinda Solís, presidenta de la Junta de Vecinos de Villafrey, y Carlos Cárdenas, presidente de la Junta de Vecinos Valle Simpson, ambos dirigentes de estas localidades, manifestaron que esta iniciativa contribuye a proyectar turísticamente las localidades. Estamos hoy, nos acompañan igual un grupo de vecinos, agradecido en el fondo de todos estos adelantos que se están haciendo, agradecido a ser alcalde, agradecemos a gestión y ambiente, y así todo lo que tenga que ver con la mejor calidad de vida de una comunidad, que se vea más ordenada, como decía el señor alcalde, pasamos a hacer la parte turística, que tiene mucho que ver cuando llega un turista y los tarros están dado vuelta, o todo esparramado por ahí. Así que eso nos va a mejorar, y le rogamos también a todos los vecinos que nos colaboren también en ese aspecto. Entonces así podremos cambiar nuestra vida y ser zona provincia verde. Simpson, vecino de Villafrey, bienvenido al señor alcalde, a don Patricio Reyes, a los señores concejales y a todos en general, darles las gracias al señor alcalde, y en especial a don Patricio Reyes, por este tremendo aporte que nos están haciendo a nuestra comunidad, que viene en beneficio de mejorar el medio ambiente, como decían, mejorar el entorno de nuestra comunidad, y eso, darle las gracias a todos. Esto venía de varios tiempos atrás, y hemos conversado con el señor alcalde de una donación que se iba a hacer, y por fin se hizo realidad. Los contenedores que estaban en la calle están dando un muy mal aspecto, así que gracias a los tarros de basura que lo están aportando hoy día, vamos a mejorar en gran parte la imagen de nuestro pueblo, y pedirles también a todos los vecinos que colaboren con el entorno mismo de cada casa de su frente. Así que gracias a todos. Esta primera entrega se realizó en Valle Simpson y Villa Frey, y prontamente se viene el recambio de contenedores de basura en la capital regional, que beneficiará a gran parte de la población de Coyhaique. ¡Gracias!